Yo tengo una guitarra vieja, preñada con esta canción Amigos que nunca conceden, y un beso a mi disposición Lo poco que tengo es tan poco que vale un millón Yo tengo el aire que respiro, y el mar todo entro para mí Amores ricos y suspiro, y si alguien dice no, no lo sigo Lo poco que tengo es tan poco que es tan bien para ti Las huellas de tus pies están, el humo de la cafetera Un escuadro surrealista es falso, tu risa que en la primavera El tiempo es de pala, lo poco que tengo es tan poco que es esencial El tiempo es de pala, lo poco que tengo es tan bien para ti El tiempo es de pala, lo poco que tengo es tan bien para ti El tiempo es de pala, lo poco que tengo es tan bien para ti San Correbajo de Puerto Rico Giovanni La Botanilla de México Tecleo Zizax Camali de Cuba El violento y orator de Nashville, Estados Unidos San Correbajo deungsan presentes San Correbajo de Sendolco ¡Viva la Iglesia! San Correbajo de ET Wolana de Zahl La sopa que me enseña a dónde va, y después de esta caridad, que tengo el amor, que no me hagan. Tengo la noticia de que no me importa, de que no me importa nada, porque no me importa, que no me importa, que no me importa. Hay un todo de aprendizaje, y me importa la bonanza, y después de esta caridad, que no me importa, que no me importa. ¡Gracias!